¿Qué es la obra de la ciudad de La Punta? Sí, muy lindo, estamos todos agradecidos. Yo soy Tili Sarao, estoy acá, gracias a Dios. Bueno, yo estoy en El Hierro y bueno, estamos armando viga. Y le doy gracias a Dios que ha salido este trabajito, ¿no? Que hoy en día no hay nada, así que muy agradecido. Hola, me llamo José Luis Garcías, vivo acá en San Luis. Estoy acá armando viga con los compañeros todos, cortando, fierro, todo eso. Sí, gracias a Dios hay empleo, porque está muy dura la situación. Mi nombre es Mabel Krieger, soy la coordinadora de higiene y seguridad de la obra. Bueno, es la parte justamente muy importante, por cuidar todo lo que tenga que ver con los obreros, que estén y que cumplan con todo lo que tenga que ver con la seguridad, con utilizar sus elementos de protección personal. Y bueno, y por supuesto que no sucedan los accidentes, ¿no? Y la verdad que la gente tiene muy buena predisposición. Ellos inclusive cuando ya van a ingresar, ya la mayoría por ahí viene con su ropa de trabajo, sus zapatos, vienen con esa buena predisposición a decir, no importa si me dan o no la ropa, quieren empezar a trabajar, ¿no? No hemos tenido ningún inconveniente, ¿sí? Cumplen con las normas y con el tema del trabajo, son educados y la verdad que es muy satisfactorio lo que está pasando. La verdad que es un honor, principalmente por ser el Día del Trabajador, creo que una de las mejores formas de festejarlo es trabajando. Ese es mi lema, es trabajar. Así que bueno, feliz día a todos y que lo disfruten. ¡Suscríbete al canal!